Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno pueden ver que el día de hoy estamos aquí en el canal En otro combate individual 6 contra 6 y el día de hoy estamos contra Alejandro Y vamos a ir de vuelta en la tier N1 Neverjus donde se encuentran los Pokémon que nunca son usados Que pues yo sé que a ustedes les encanta bastante esta tier y en lo personal también es de mis preferidas Pero bueno vamos directamente al combate a ver que tal nos va Espero que el video de ayer les haya gustado bastante aunque ya saben que si no lo vieron lo pueden checar aquí abajito en la descripción En alguna parte de la pantalla del video ahí se encontrará el link o la anotación para ese video Pero igualmente espero que si les gusta este video pues nos puedan apoyar compartiendo este video por todas sus redes sociales Destrozando ese botón de me gusta y ojalá podamos alcanzar la pequeñita meta para este video que es de tan solo No, ahí está uno de mis peores enemigos de esta tier Ok, ahorita comento cuál es Ojalá podamos alcanzar la pequeñita meta para este video que es de tan solo 420 Manitas arriba Y por último que les quería comentar Así que si no están suscritos al canal que se deberían suscribir ya que de verdad eso ayudaría un montón, un montón al canal Pero bueno vamos directamente a ver el equipo de este Alejandro Pueden ver que tiene a Junpluf que es uno de mis peores enemigos dentro de esta tier Ya que es un Pokémon simplemente buenísimo que estoy seguro que si el combate lo llego a perder va a ser por ese Pokémon También pueden ver que trae a este Kling Klang, si Kling Klang si no me equivoco que también es un problema bastante grande Musharna, también Megaudino muy posiblemente Pelipert y por último pueden ver que trae a este Lefeon Así que trae un equipo bastante lento así que pues siendo realistas y siendo sinceros el Sticky Web en este combate no va a ser de tanto Pero sin embargo nunca está de mal ya que ese Kling Klang pues es un verdadero problema si se mete cambio de marcha Así que voy a tratar de ponerla pero sin embargo de antemano digo que no va a ser lo más importante Y que realmente no me puede dar completamente el combate Pero sin embargo creo que un buen comienzo para este equipo sería con este Electrivire Lo veo bastante viable la verdad Electrivire sería un comienzo muy muy interesante Ay apúrate JP apúrate Ok ya tenemos todo listo amigos así que vamos directamente a el combate del día de hoy Que esperemos que nos vaya tan bien como en el combate de ayer Por el momento todavía no sé si ya fueron restaurados o no los combates por puntos Así que todavía no puedo comentarles nada de eso Pero sin embargo me divierte bastante Yo sé que a ustedes también les gusta un montón cuando pues combatimos contra ustedes Porque pues combatimos contra ustedes Que eso está bastante bastante interesante Pueden ver que Que comienza con Audino Habrá comenzado directamente con su Mega Pokémon No estoy seguro si lo hizo o no Aunque sería algo bastante particular la verdad Que haya comenzado directamente con su Mega Algo muy muy interesante Ok aquí que puedo hacer Puedo cambiar a este Voy a cambiar a este Pokémon de acá Espero hacer el cambio correcto No tengo tristemente volteo cambio Aunque pueden ver que este Electrivire es mixto Ok así es Es Megaudino Pero que peculiar la verdad Que decida comenzar directamente con su Mega Pokémon Bueno aunque también está El que haya podido comenzar con él Por el hecho de paz mental Pero sin embargo creo que es un momento bastante pronto del combate Para tratar de hacer setup Pero no sé No sé puede que le salga Puede que no Afortunadamente este Stunfish tiene una defensa bastante grande Así que lo voy a poder dormir Y no creo que me alcance a matar A pesar de que esté a más 1,5 O esté a lo que esté Ahora pueden ver que va a tirar Ya directamente lo que sería Su segundo paz mental Ya va a tirar el segundo paz mental Amigos Eso siempre va a ser un problema De verdad Megaudino es un problema gigantesco En especial en esta variante De setup ofensivo Ok perfecto Pueden ver que se decide tirar 3 3 continuos amigos Así es No 2 No 1 3 continuos Así que ahorita está a más 2,5 Si no me equivoco Así que este Pokémon En este momento Tiene un ataque increíble Ok al menos está dormido Ya tiene las trampas rocas De momento Stunfish ya hizo todo su trabajo Ahora lo que tendremos que hacer Será tan simple Como sacar a este Sighter Comenzar a booster Pero pueden ver que es un pequeño Dejaboo No sé si ustedes lo sientan así Del combate del día de ayer Porque justamente Esto fue lo que pasó Ahora solamente tengo que esperar Que este Pokémon Se quede dormido Durante No Es en serio Es en serio Por Dios En serio Bostezo Eso Eso amigos Es una jugada Muy Muy interesante Pues vamos a atacarlo Directamente Ahora solamente Espero que no tenga Beso drenaje Porque con beso drenaje Me va a quitar Un montón de vida Al menos le hacemos Por Dios Que me gaudilo Tan raro Que diablos En serio Está pasando esto Que me gaudilo Tan tan raro Que 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 está pasando aquí En serio Este me gaudilo Es Que diablos Que diablos Está pasando aquí Vamos con Voltio cruel Ah El problema Es que no creo Poder matarlo Necesito Así es Dos voltio cruels Para poder matarlo No 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 Por favor No Lo único Que tenía Para matarlo Era Scyther Lo único Que tenía Para matar A este Pokémon Era Scyther Necesito Un crítico O dos Si es posible Y ahora Pueden ver Que se va Se va a tirar Derronquidos Así que Paz mental Descanso Descanso Ronquido Por dios Cuanto daño Ouch Ah Es que Ahora le hago Mínimo damaje Ahora esto fue Mínimo damaje Estamos en Problemas Gigantescos Amigos Pueden ver Que este audino Ya se acaba De cargar A dos De mis Pokémon A dos Y ahora No se A quien Sacar Creo que El mejor Cambio Y por Decirlo Mejor Sería Este Gurdul Pero ya Me tumbó A todo Bueno A casi Todo El La parte Ofensiva Que tenía Con este Equipo Por dios Por dios Por dios Por dios Que Que si esto Es un Problema No Es lo Siguiente Es en serio Este set Es tan Bizarro Pero tan Bueno Me gusta La verdad Un set Bastante Particular No creo Que del Puño Drenaje Le quite Bastante Vida Va a ser Daño Neutro Y lo Más Seguro Es que Este Pokémon Sea Defensivo Físico Ahora Solamente Espero Que No Me Queme Por dios Mío Cuanto Ok Al menos Al menos Al menos Lo Único Bueno Es que Creo Que está En el Punto Exacto En el Que En el Que Corpulencia Lo mata Porque es Más Veloz Que yo Así que Tengo Que acabarlo Desde ahorita Si o Si Tengo Que acabarlo Ya Desde ahorita Si o Si Ok Y vamos A ver Que es Lo que Ojalá Lo alcance A matarlo Decide Retirar Del combate Pero Sin embargo Como ya Tiene Las trampas Rocas No Por favor Tú No Tú No Junpluf Restos Junpluf Defensivo Que puedo Meter En contra De este Me Querrá dormir Acaso Voy Voy a Voy a Prever Que Me Quiere Dormir Y Voy a Cambiar A Este O También Las Drenadoras Es Muy Probable Con Este Pokémon Así que Este Este Libani Va Bastante Bien Se Decide Meter El Sustituto Por Por Dios Que Set Stand No Se No Se Va a Ser Complicado Este Combate Ya Ya Lo Digo De Una Vez Que Este Combate Va a Ser Excesivamente Complicado Ahora Me Decide Tirar El Acoso Acoso Que Ya Me Rompe El Banda Focus Acoso Que Ya Nos Rompe El Banda Focus No Se Al Menos Lo Alcanzo A Matar De Este Ataque Eso Está Bastante Bien Ahora El Acoso Me Va a Quitar Esta Porción De Vida Y Lo Más Seguro Es Que Él En Este Momento Me Me Mate No Se Si Tenga Alguna Algún Ataque Ofensivo Lo Único Bueno Es Que No Me Puede Meter Las Drenadoras Que Eso Está Bastante Bien Es Lo Único Bueno Que Hay De Momento Que No Me Puede Meter Drenadoras Ahora Lo Decide Retirar Del Combate Y Vamos A ver A Quien Mete Decide Meter A Peliper Que Va A Recibir Al Menos Un Poco De Daño Por Por Esto No Es Muy Eficaz Trae Los Restos Me Me A Querer Tirar El Va A Querer Tirar El El Despejar Es Lo Más Seguro De 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 Despejar Podría Contar Como Que Me Va A Bajar Las Estadísticas No Así Que Si No Me Equivoco Lo Podría Regresar Creo Creo Vamos Con Capa Mágica Oh Se Decide Meter El Respiro Se Decide Meter El Respiro Entonces Este Pokémon No Tendrá Despejar Acaso Entonces No Tendrá Acaso El Despejar Este Pokémon Pues Si No Lo Tiene O Entonces No Se Que Es Lo Que Tenga Reserva Ok Entonces Al parecer Ninguno De sus Pokémon Tiene Despejar Porque Creo Que Este Pokémon Era Perfectamente Defogger Pero Bueno Ahora Vamos A tirar Directamente El Rayo Que Es Super Eficaz Por 4 Y Creo Que Somos Más Veloces O Al Menos Eso Deberíamos Ser Más Veloces Que Este Pokémon De Momento El Combate Está Complicadísimo Ya Lo Digo De Una Vez Que En Este Sigo Siendo Modesto Tiene Reserva Que Lo Pone A 1 5 Pero Sigue Siendo Super Eficaz Por 4 Así Que De Que Hay Alguna Oportunidad De Matarlo Tiene Que Haberla Tiene Que Haberla Ok Vamos A ver Ahora Que Es Al Al Menos Ya Nos Encargamos De 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 Su Mega Pokémon Al Menos Ya Me Encargué De Su Mega Pokémon Que Pueden Ver Que Me Destrozo Bastante El Equipo Ya Que Me Alcanzó A Tumbar A A 4 A 4 Pokémon De Los Que Traía Vamos A Ver Ahora Quien Decide Meter Lo Más Posible Es Que Decide Meter A Jun Plouf Que Espero Que No Al Menos Ya Me Encargué De Uno De Los Mayores Problemas Que Es De Momento Mi Único Alivio Ya Que Ese Audino No Traigo Nada Para Pararlo Pueden Ver Que No Traigo Nada Para Pararlo Para Los Siguientes Combates NU Que Traigamos Si Que Tendré Que Traer Algún Pokémon De Acero O De Veneno Obligatoriamente Ahí Está Justamente Como Pensé Decide Meter A Jun Plouf Deberé Cambiar Creo Que Si Vamos A Cambiar Vamos A Cambiar Amigos Nada Más Porque No Me Quiero Quedar A Un Posible Drenadoras Ni A Un Posible Ataque De Estos No Me Quiero Quedar A Esto Así Que Mejor Hago Esto Porque Pueden Ver Que Si No Se Va A Recuperar Bastante Vida Y Eso No Lo Quiero Ahora Vamos Con Tijera X Ok Jumpluff Poquito A Poquito Está Cayendo Poquito A Poquito Estamos Encargándonos De Este Pokémon Aunque Sea Es Por Así Decirlo Uno De Mis Pequeños Alivios Que Poquito A Poquito Nos Estamos Encargando De Este Pokémon Lo Decide Retirar Del Combate Lo Más Seguro Es Que Vaya A Meter A Este Decide Meter A Este King Clang Que Es Un Problem Bastante Serio Es Un Problema Gigantesco Para El Equipo Pueden Ver Que No Es De hecho Nada De Lo Que Trae Este Pokémon Puede Ser Super Eficaz En Su Contra Así Que Ahorita Tengo Que Meter A ver Quiero Ver Algo Datos Vamos A Meter A Este De Aca Vamos A Meter A Este Porque Ahorita Lo Más Seguro Es Que Voy Para Poder Ponérselo Ahí Está Pero Sin Embargo Creo Que Nada De Lo Que Le Pueda Pegar A Este Pokémon De Lo Que Se Le Suele Poner Va A Acabar Con Mi Pokémon Que Eso Está Bastante Bien Así Que Ahora Le Puedo Meter Más Tranquilo El Bostezo Para Que Se Duerma Ahí Está Lo Decide Cambiar Y Vamos A Ver A Quien Decide Meter Ok Almenos Ya Le Tiramos Esta Musharna Que Fue Ok Tiene Restos Muchos De Sus Pokémon Tienen Restos A Quien Cambiaremos Voy A Cambiar A Este Alibani Es Que Sighter Aquí Me Serviría Bastante Sighter Y Este Electrivire Eran Indispensables Para Mi Equipo Ya Que Le Daban Un Potencial Ofensivo Increíble Al Equipo La Verdad Libani No Creo Que Oh Por Dios Y Lo Más Seguro Es Que Sea Defensivo Lo Más Seguro Es Que Sea Defensivo Ok Y Al Menos Este Pokémon Ya Está Dormido Y Creo Muy Posiblemente Que Va Querer Cambiar A Este King Clang En Este Momento Ya Que Sabe Que Libani No Lo Puede Tocar Y Al Saber Eso Creo Que Lo Que Va A Ser Eso Va A Cambiar A Su A Su King Clang De Eso Estoy Casi 100% Seguro Que Va A Querer Cambiar A King Clang Vamos A ver Si Nos Sale La Predicción A Ver Ya Lo Regresamos Sacamos A Gurdur No Lo Deja Dormir Lo Deja Dormir Ahí Están Al menos Le voy A quitar Los Restos Ahorita Con El Desarme Si O Si Ok Ve Con Desarme Gurdur Y Quítale El Objeto Quítale Bastante Vida Somos Más Veloces Eso Está Bastante Bien Pueden Ver Que Le Quitamos Una Porción Increíble De Vida Voy A Cambiar No No Se Si Jugármela O No Pero No Creo Que No Me La Juego Y Aunque Mejor Sacrifique A Este Pokémon Es Preferible Que Que Me Mate Porque No Quiero Que Me Mate Así Que Libani Puede Ser Un Sacrificio En Este Momento Tal Vez Si Pero Prefiero Eso Ahí Está Perfecto Somos Más Veloces Tijera X Es Súper Eficaz Y Ahí Está Otro Pokémon Que Cae Esto Está Bastante Bastante Bien Amigos Este Combate Se Está Alargando Bastante El Rival Me Le Está Complicando Un Montón Pero Sin Embargo Hasta El Momento Aunque Sea Poquito A Poquito Pues Hemos Sobrellevado El Combate Que Eso Está Bastante Bien Vamos A ver Ahora Quien Decide Sacar Lo Más Seguro Es Que Decide Sacar A Este King Clang No Parece Que Decide Sacar Directamente Otra Vez A Este Pokémon Recibe Una Buena Porción De Daño Por Las Trampas Rocas Que Eso Está Bastante Bien Para Mi Obviamente Aquí El Cambio Es Más Que Obvio Para 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 Este Pokémon De Acá Para Tanto Porque Traigo El Chaleco Asalto Así Que Eso Está Bastante Bien Igualmente Vendaval No Es Super Eficaz No Por Favor No Por Favor No Es En serio Que Nos Confunde Nos Confunde Es En serio Vamos Con Rayo No Me Me La Voy A Jugar Me La Voy A Jugar Con El Rayo Nos La Vamos A Jugar Y Sé Que Es Bastante Jugar Mela Pero Perfecto Bien Rayo Que No Falla No Los Confundimos Y Este Debería Caer Si O Si Porque Super Eficaz Por Cuatro Y Como Comente Este Pokémon Sigue Siendo Modesto Señores Perfecto Lefeon Vamos A Tener Que Sacrificar En Este Momento A Un Pokémon Del Equipo Si O Si Y Estoy Seguro Que Este Pokémon Va A Tener Que Ser Libani Libani Va A Tener Que Ser Sacrificado Porque Aquí Ya Me Le Estoy Jugando Bastante Más Porque Sé Que Lefeon Posiblemente Si Me Pueda Matar Silbato 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 Me Puede Dormir Aunque Yo Sea De Tipo Planta Que Raro Es Esto Me Pueden Ver No No Favor No Por Favor Despiértate Despiértate Por Favor Despiértate Te lo Ruego Te lo Ruego Libani Libani Bien Bien Libani Perfecto Amigos Bien Pero Posiblemente Tenga Ataque Rápido Y Si No Lo Tiene Me Cargo A Lefeon Libani OP Libani OP Por Dios Por Dios No Tengas Ataque Rápido Lo Retira Del Combate Así Que No Hay Ataque Rápido Es Esta Increíble Decide Sacar A Este Pokémon Ok Creo Que Igual Vamos Aquí Con Un Llueve Hojas Perfecto Bastante Bastante Daño De Por Medio Cambio De Marcha No Me Importa No Me Importa Porque Creo Que Ya Desde Este Momento Este Gurdur Puede Hacer Un Sweep Perfecto Gracias A Su Ataque Prioritario Vamos Con Tijera X Ok No Nos Importa De Momento Todo Está Bien Por Así Decirlo Ya Que Creo Que Igualmente A Pesar De Esto Ya Tenemos El Combate Creo Que Ganado Todavía No Quiero Hablar Porque Aún No Se Exactamente Si Vaya A Ser Así Pero Siento Que El Combate Ya Lo Tenemos Casi En La Bolsa Creo Que Ya Desde Aquí Es Completamente Sweep De Este Gurdur Gracias A Ultra Puño Super Eficaz Soy Perfecto Bien Gurdur Bien Ok Vamos Bien Vamos Bastante Bien Jump Pluff Que Aquí Va a Perder Bastante Vida Por Esto Y Creo Que Está Igualmente En El Punto Perfecto Para Que Ultra Puño Lo Acabe Creo Que Está Igualmente En El Punto Perfecto Para Que Ultra Puño Lo Acabe Perfecto Amigos Pueden Ver Que El Combate El Cual Estoy Seguro Que Muchos Creían Que Lo Iba Perder Por Un Instante Me Incluí En Ese Momento No Amigos El Combate Estamos A Casi Nada De Ganarlos Gracias A Pues Buenas Decisiones Que Hemos Tomado En El Combate Del Día De Hoy Y Creo Que Lefeon Ahora También Ya Está En El Punto Perfecto En El Que Ultra Puño Tendría Que Acabar Con El Y Así es Amigos Ya Nos Llevamos El Segundo Combate Con Este Equipo A La Bolsa Que Es Está Simplemente Increíble Así Que Espero Que Les Haya Gustado Bastante Y Ya Saben Que Si Este Vídeo Les Gusto Pues Yo Les Agradecería Muchísimo De Verdad Que Destrocesan Ese Botón De Me Me Gusta Ojalá Podamos Alcanzar La Pequeñita Meta Para Este Vídeo Que Es De Tan Solo 420 Me Gusta Ya Saben Que Mi Tweet No Lo Mato No Lo Mato Y Se Tira El Dance Espada Pero Igualmente Ya De Ataque Rápido No Me Mata Lo Resistió Bastante Bien A lo Mejor Estaba Calculando Algunos Daños O Algo Por El Estilo No Lo Se Pero Bueno Aquí Me Despido Gracias Por Todo El Apoyo No Se Vienen De Seguro Por Las Redes Sociales Twitter Jose Pokémon 42 El Facebook El Ask El Correo Del Canal Está Aquí Abajito Para Que Lo Puedan Checar Infinitas Gracias Alejandro Por Este Combate Tan Tan Bueno Que Es Como Me Gustan Pero Bueno Aquí Me Despido Gracias Por Todo El Apoyo Son Simplemente Increíbles Hasta La Próxima Y Adiós Amigos